Verde es el corazón de que se alcoa aquí, en él canta el agua amante, y danza la flor convertida en brazos y ángeles piernas, vestidas con plumas de colores. Atamales y flautas alegres alzan la nube voladora, o el disco que se asoma entre los lunes a primera hora. Suena el ritmo, palpita y mueve la sangre y vida de plantas, animales y el ojo. De su cuerpo caen espléndidos racimos y tortillas de oro, granos de la vida que en el maíz se estaturan, para levantar al hombre de sus huesos, entregados con su sangre en la nueva especie. Río milenario sembrado de clarios, flores de la muerte y de la vida, esplendor de la naturaleza, creciendo en la llama de la inteligencia, que anima con su soplo en el culmen de las pinturas solarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!